Tome un momentito a la música, Elena, por favor. Y ven aquí ya, ya concentrado. ¿Y aquí haces? Solamente puedo decir gracias por venir. ¿Se puede saber qué estás haciendo vestido así? Subirán me ha dicho que yo tengo que salir como una burbuja del aire. Pero yo veo que te trato más conmigo aquí en la letra, ¿no? Claro. ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? Sí. ¿Agua quieres? Vamos a la agua. Sí, bajo el mar, bajo el mar. Hay bailarines sobre las almenas, ven a bailar. Para que quieras explorar, si nuestra banda va a tocar. Hay que escañarles sobre las almenas, bajo el mar. Todo preparado, Jorge Cadaval y Elena Bailán, Put the Blame on Me. ¡Hola, Jorge! ¡Vale! 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 ¡Vavallé! They had the earthquake in San Francisco, back in 1906 They said that all Mother Nature Walked up to her old tree That's a story that went around But here's the real lowdown Who to blame on me? Who to blame on me? One night she started to, she won't shake That's for long to be scary So you can't Who to blame on me? Who to blame on me? I once had a shooting Up into plans like the paper planned a group Boys were put into play mode And they didn't know that kid That's the story that went around But here's the real lowdown Who to blame on me? Who to blame on me? Who to blame on me? To blame on me? Who to blame on me? Who to blame on me? Who to blame on you? What do you think? Do you like the money? que me lo has estado contando y quiere saludar un montón de gente. En Aracena. A ver, allí. A la fiesta del jamón he ido que tiene que ir toda España. Vaya jamón de la provincia de Huelva. Bueno. Y esa señora a la que tenemos que saludar. Ah, a mi Rota. Vale. A mi hervira que cumple año hoy que hace una berza.